El joven de 28 años de edad hable a voz de Alexander Leonardo, residente en el Ensanche, Espallada, y quien según sus familiares padece de esquizofrenia. Si usted tiene alguna información sobre su paradero o lo ha visto, le agradecerían que se comunique a los teléfonos que están en pantalla. 829-781-7099 o al 809-304-1342. Repetimos, uno de los números de contacto es el 829-781-7099.